Y como saben, el primer eje de ese plan es la defensa de la minería del carbón. Y en torno a esa defensa les tengo que decir que se han hecho continuas gestiones con las eléctricas para que compren carbón autóctono y en ese sentido nos sentimos respaldados por el Gobierno de España porque nos consta que el Gobierno también está intentando que se consuma carbón autóctono y luego al margen de eso saben que alegamos al proyecto de decreto de cierre de las centrales térmicas en Castilla y León hizo sus alegaciones basadas fundamentalmente en dos cuestiones. Primera, evidentemente, que en el MIS energético nacional tiene que haber carbón autóctono y que por tanto no puede ser que las centrales térmicas se cierren. Pero no es solamente esa es una condición necesaria, pero no es suficiente porque si las centrales térmicas no se tienen que cerrar necesitan además que compren ese carbón de Castilla y León. Por lo tanto, son condición necesaria también que consuman ese carbón autóctono que en estos momentos, como saben, no se está produciendo, se está produciendo en menor medida de lo que desearíamos. Queda poca minería, pero esa poca minería no está consiguiendo que se queme ese carbón autóctono. Una de las eléctricas nos dijo que nuestro carbón tenía una serie de cenizas o residuos que por eso no podían comprarlo y ese hecho fue totalmente aclarado, tanto a las eléctricas como al propio secretario de Estado, de manera que ahora no existe ningún obstáculo ni ningún impedimento para que se compre ese carbón de Castilla y León. Nosotros esperamos que en el MIS energético, no vamos a llegar ya al 7,5% que estaba en el acuerdo marco, pero evidentemente pensamos que tiene que haber un 4% de carbón autóctono en el MIS energético nacional, que es más o menos lo que podemos suministrar ahora con las empresas mineras que hay en la actualidad. Y por otro lado, también en defensa de la minería del carbón, saben que había un paquete de invierno propuesto por el comisario Miguel Arias Cañete y estuvimos con él reunidos en Bruselas y la verdad es que había dos artículos de ese paquete de invierno que iban a dificultar en el futuro el mantenimiento de las térmicas y el cierre del carbón. Uno era la bajada de las emisiones, o sea, antes se permitían más emisiones y en ese paquete lo que se permiten es menos emisiones de diversos componentes, en teoría nocivos, y el otro era que se suprimía en la directiva el despacho preferente de carbón. Y al respecto de esas dos cuestiones que fueron planteadas al comisario, nos dijo que estaban valorando el hacer un periodo transitorio para las térmicas que ya estuvieran establecidas en el territorio de la Unión Europea para no aplicar esos, en definitiva, ese gramaje de menos de producción de partículas a la atmósfera y por otro lado también estaban barajando el suprimir de ese paquete de invierno no quitar esa obligación preferente de suministro. Bueno, esas son gestiones que se han ido haciendo y que el DEL que los doy cuenta y que voy a dar cuenta, por supuesto, en este comité que ahora se va a reunir. Y luego, por otro lado, me gustaría decirles también que, como saben, este plan lo que hacemos es intentar diversificar las actividades que se hacen en esas comarcas mineras. Porque es verdad que la minería está como está y nuestro objetivo siempre ha sido que, aparte de defender la minería, tiene que haber otras actividades que dinamicen esas comarcas mineras. Y en ese sentido, modestamente, nos podemos sentir, digo, modestamente satisfechos porque, a pesar de los problemas de la minería, el número de afiliaciones a la seguridad social en estos municipios mineros ha subido un 1,7% si comparamos el último dato con el último dato del año anterior. Y si tenemos en cuenta, además, desde lo que ha ocurrido de diciembre del año pasado hasta este momento, comparado con lo del año anterior, son más de 1.200 afiliados más trabajando en los municipios mineros. Por tanto, eso significa que la diversificación de la actividad productiva de las cuencas mineras se está produciendo y, por eso, están aumentando, a pesar de cómo está la minería, están aumentando las afiliaciones a la seguridad social. Y digo que nos podemos sentir moderadamente satisfechos. Y luego, por otro lado, nos vamos a reunir para dar cuenta de las partidas más importantes que van incluidas en el anteproyecto de presupuestos. Ya saben que es anteproyecto de presupuestos, no proyecto de presupuestos todavía, pero incluimos una partida muy importante de restauración de la mina Nueva Julia, que es una masa que hay que hacerlo. Y, bueno, pues incluimos también algunos proyectos innovadores, uno de fuego. Saben que la Fundación Santa Bárbara da muchos cursos a bomberos y a otro tipo de personal de emergencias. Entonces, se va a hacer un proyecto novedoso en materia de fuego en los túneles. Bueno, va a haber una serie de actuaciones. Saben que se va a hacer las edades del hombre posiblemente en Aguilar y también hay unas inversiones, que es también municipio minero. En definitiva, bueno, se les va a dar cuenta de todas las... Bueno, no de todas, de lo que existe ahora mismo en el anteproyecto de presupuestos, que eso no quiere decir nada. Es una reunión obligada por el propio plan. Dice que antes de que se presenten los presupuestos se debe dar cuenta este comité de las inversiones previstas, en este caso en el anteproyecto. Gracias. 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 Gracias.